Ah, yo creo que mejor nos escondemos acá Si no pasó nada Ah, lo mataron Oh, güey, 50 segundos Nadie se mate, nadie se mate, no dispare, güey, no dispare De hecho, güey, me quitaron las armas Oh, sí, 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 what the fuck Oh, 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 oh Güey, what the fuck Oh, güey, what the fuck Qué buena ¿Dónde estás, zombie? Yo ando aquí, güey, en parque Yo ando aquí en el escenario ¿Dónde, güey, estás? Sí, en el escenario, güey Pinche, 14 Hostia, loco Pero no te veo, no te veo Ando acá, mira, bailando Mi tip pose ¿Un tip pose? 3, 2 3, 2, 1 Traigo el rey oscuro Oh, 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 oh What the fuck ¿Qué procede? Espérate, güey, que esto es como un concierto, ¿no? Se supone Se supone Si sabes cómo son los conciertos, ¿no? Si ha sido uno Oh What the fuck Oh What the fuck Güey, que genial Güey, que jodidamente genial La de Alon Oh, el cielo, ¿ya viste el cielo? Oh, que jodidamente genial, güey ¡vincia, comu kombinellido por la abuela! ¡Vue un pollro award bello! No! Es maverick Jennifer No! 1984 gamma No! I'm so alone, something feels like home Where's your tingle? Trying to find a way back home to you Oh, what the fuck? Oh, look out Oh, look out Where's your tingle? No, I mean Ah mira creo que este eres tu zombie Nuestro favorito Este Oh a huevo tambien esta wey ¿Cuál es esa? No me suena Ah mira wey ¿Puedes volar? Wey te va a atopar Wey ¡A la merga wey! ¡Eres de más! ¡Eres de más! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Oh! ¡Oh! Wey tengo que tomarle fotos ¡Marche walk! ¡Marche walk! ¡Marche walk! ¡Marche walk! ¡Aquí está! ¡Oh! 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 ¡Qué genial! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Oh mira esto! ¡Está haciendo Dops Infinitos! ¡Yo también puedo! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Oh! ¡Holy moly! ¡Hasta el equipo de Lidernot cariñosito! ¡Oh! ¡Esta también me encanta wey! ¡What's up everybody! I just wanna say thank you again for coming out today. This is a song I made with my friend Logic. Let's turn this into a dance party. Let's go! ¡Lalala! ¡Buey! ¡Está jodidamente a callarle alto! ¡Buey! ¡Está jodidamente a callarle alto! I don't know. I don't know. Now they know my name. Wherever I go. Used to think that's what I wanted. But now I just don't know. No I can't fuck with that. If you fucking back. Yeah I've been working but I ain't got nothing back. Tell me the daily now. Hold up wait really now. All that shit you've been talking just silly now. Now it's as quick as you rise. Just as quick as you could fall. ¿Dónde estás tú zombie? Aquí en vídeo wey. Ah ya te vi. Take it with that it all. I work hard every day. Yeah 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 yeah. I work hard, I work hard every day. Yeah 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 yeah. But today is my day. It's my day. No matter what they say. It's my day. La 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 la. Yeah yeah. Holy fuck. Holy fuck. That sounds like. Ah I already know what. Fly. Ships. Oh wait wait what the fuck man. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!